qué onda bueno pero bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es muy 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 emocionante porque vamos a jugar super smash bros y ultimate que ustedes saben hace unos momentos al menos al momento en el que estamos grabando esto hace unos momentos presentaron a sephiroth y hay un reto el reto de sephiroth en el cual vamos a poder luchar contra él y si logramos derrotarlo nos vamos a poder tener acceso previo a este personaje entonces que vamos a intentarlo justamente en este vídeo entonces bienvenidos a son gomag para ver qué podemos hacer con esto déjenme modificar un poquito aquí mi volumen ahora sí vamos a ver qué nos depara el destino vamos a ver si vamos a ver si podemos lograr este reto que lo pusieron justamente porque sephiroth está a punto de ser lanzado se va a lanzar para todos dentro de una semana pero sakurai puso un reto muy interesante muy particular en el cual si logras si logras superar este reto vas a poder tener acceso a él desde antes él anticipó que era iba a ser difícil le creemos pero bueno no está de más el intentar hacerlo no vamos a empezar con el sencillito ya después ahí vamos a ir crees este subiendo el nivel vamos a ver qué personaje nos conviene para esto pero a mí me gusta mucho jugar con banjo y kazoo y entonces vamos a jugar con él lo más que podamos si no ya pasaremos a personajes diferentes no a es por puntos de experiencia ok esto sí se ve que va a estar muy sencillo híjole como no fue por porcentaje ok estamos por superarlo listo vamos con el que sigue será fácil será difícil en el último nivel amigas por tiempo ok ya no yo pensé que esto yo pensé que esto era un poco más de de superar el difícil no 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 muy mal bueno de todas maneras vamos a seguirlo haciendo no pues mejor hubieran dicho que ya de una vez no encuentro sefirot aquí entonces déjenme nada más checar si en verdad lo puedo hacer con sefirot o si tengo que llegar al nivel más difícil vamos a ver smash un combate normal si cualquiera ya nada más quiero saber si puedo elegirlo si ya se puede elegir no eso no me gustó pero bueno vamos a intentar de todas maneras superar el reto yo lo sabía yo pensé que tienes que hacer los tres pero bueno pero si hubiera estado chido que te exigieran un poquito más y si no pues ya no vamos a intentarlo con otro personaje vamos a intentarlo con falco no Ok, este tampoco se me está haciendo tan difícil, hasta el momento, claro. ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah, no! ¡Ah, demonios! ¡Ay, me quitó mucho! ¡Ah! Ok. Adiós. Ok, baja bastante, ¿eh? Baja bastante. Venga, el último. El último lo haremos. ¿Con quién lo haremos? ¿Con quién lo haremos? Vamos a ver... Lo haremos con... Mr. Game & Watch. Veamos qué tal nos va. A ver... No, 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 espera, 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 no, no, no. Ah. También te puedes cubrir de esas bombitas. ¡Ah! No, pero sí me está apagando una guamisa. ¡Órale! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! Estuve cerca. Ok. No se logró con Mr. Game & Watch. Vamos a ver con quién más. Venga, de nuevo Falco. ¡Ah! Me sorprendió. ¡No! Venga, otra vez, otra vez, otra vez, porque... Me sorprendió, me sorprendió. Va de nuevo. No sé cuántas oportunidades tenga, pero... Pues, bueno, vamos a intentar superarlo. Tengo que aprender a medir ese counter. Bien regresado, ah, no. Ah, quítate de aquí. Ah, estuvo cerca. Ah, venga, venga, venga. Ahí como que ya quería regresar, a ver, vamos a intentarlo con Link, que Link luego lo uso, porque tiene golpes muy duros. ¿Dónde está Link? Acá está. Entonces suelen bajar mucho. Vete para allá. Ah, demonios. Tiene un alcance durísimo. Ah, no. Ah, no puede ser, lo equivoqué. Va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. Ah. No puede ser que me va a dejar en perfecto. Ah, para el otro lado. Ahora sí. No puedo esperarlo en la orilla porque me agarra. Venga, venga, venga. No. Creo que me estaba defendiendo más con Falco. Bueno, ahorita voy a seguir con este, voy a seguir con este. Ah, no más. No puede ser. Ah, fue demasiado lento. Es muy rápido este compadre. Ah, fue demasiado lento. Es muy rápido este compadre. No. 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 No oh no 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 bueno he estado más cerca en esta que en cualquier otra que bueno 73 no es tan cerca verdad pero bueno cuantos intentos me tardare? ah no ahhh suéltame cuídate para allá no bueno este compadre es muy rápido lo lograré, lo lograré o no lo lograré me tengo que aprender esos movimientos sin lugar a dudas ya llegaron por aquí pero esta para allá ouch 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 a ver veamos si el día de hoy podemos vencer a este compadre veamos vete para allá ah no ah es al revés venga 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 ah porque no lo agarraste ah porque no lo agarraste ay hijos de su madre no puedo estar cerca porque y por qué tiene que ser de puntos si fuera de porcentaje sería más interesante y por qué tiene que ser de puntos ah jajaja le devolví esos No Venga Pero estoy muy concentrado Venga, 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 venga Creo que con el link estaba más Estaba más cerquita Venga, venga A ver Ahí está Oh, 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 oh No Ahí está Ah Demonios Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vete para allá Ah, no ¿Vete para allá? No Ah Iba también, iba también Ah, ¿por qué? Ah Intenté hacer la La Cuauhtemiña Pero no No funcionó Ya era lo último Que me quedaba, la verdad es que no No tenía mucho que perder No, no No, no No, no vete para allá, ah, es para otro lado, eso es, ah, demonios, ¿con qué otro personaje puedo, ah, a ver, a ver, a ver, con quién, con quién, con quién, ah, a ver, con Cloud, es para otro lado, ah, ah, empecé muy bien, pero, al final se me dio la tranquiza, ah, venga, 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 ahora sí, ah, ok, eso fue error mío, no, bueno, este muchacho está bárbaro, está muy bárbaro, tiene un alcance durísimo, andale, ya llegaron las ambulancias por mí, la madrina que me está poniendo, otra vez, el mismo error de hace rato, no, no controlo bien ese salto, ahí está, bueno, el menos 3 entre el PC, ahí está, vientos, ah, no puede ser, ese timing, ese timing, ah, ese timing, ese timing, venga, 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 sí puedo, sí puedo, vamos a ver, ahora sí, vamos a, déjenme, a ver, ¿Ves tú, para allá? A ver... Echí請... a ver... Se acabó... Elige un personaje 3, 2, 1, ¡ya! ¡Se acabó! Ya, tuve que cerrar el micro tantito porque aquí estaban haciendo mucho ruido, pero aquí seguimos, ajá, a ver con ese, ¿no quise intentarlo? No, estoy grabando, a ver, ¡ah, demonios! Ah, al otro lado, ah, no puede ser, ajá, ahí está. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser, ajá, ahí está. ¡Se acabó! Elige un personaje. Veamos. Ah, no me deja batearlo. No. Loライ. Lo, loy. no puede ser quieres intentarlo a ver lo va a intentar amar para ver si y aquí yo voy a reaccionar así hombre es muy bueno con lucario entonces a ver vamos a ver qué tal lo hace veamos bueno ok bien, counter se quita pero no se lo alcanzo a quitar totalmente es algo que él tiene que yo no, que él sabe usar mejor los counter que yo, los personajes que yo uso ninguno tiene counter y ya lee ok ese fue su primer intento veamos vamos a ver si puede mejorar en esta segunda ocasión ah, él lo está haciendo ya con link vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien ese counter de cephalos está cañón ufff 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 Con spam o con lo que sea Pero ya Ahí está Venga, venga Ya nos Venga, venga Si, está muy cañón, ¿no? Si, no, no, no No alcanzas a llegar A ver, vamos a intentar Yo lo voy a intentar, ya me devolvió el control Fíjense que Este reto me gusta Para que si, por ejemplo No, puede ser ya Este está bueno para que Te dieran a Sephiroth cuando lo terminaras Pero no con el fácil No bueno Estoy Pior tantito Entonces Venga, vamos a Vamos a seguirle Un ratito más Un ratito más hasta que Hasta que nos aburramos de intentarlo A ver Esto es fuerte Si, uno de larga distancia Ah, lo siento Súper lento Pero pega duro Lo que me gusta Ah, me bajó muchísimo No Me ganó con un counter Pero bueno No me fue tan mal No me fue tan mal No, bueno No No No, no No le bajé nada Y si es que necesitamos a alguien de largo alcance ¿Quién es de largo alcance? ¿Quién es de largo alcance? ¿Quién es de largo alcance? Y quien lo sepa Jugar, ¿no? También Es que estos son muy lentos A ver Ah, no puede ser Pensé que había perdido No 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 Venga, de nuevo con Clau No, 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 no Me caí A ver, dice, o marque de nuevo Ya, vamos a Devolverle el control A ver Que sigue, que sigue Va con Link de nuevo Me voy a acomodar la cámara Porque, ahí está A verme mejor A ver A ver Venga Mar, venga Ahí está Dale, dale No es piñata Pero dale, dale Ahí está, ya vas al 86 Es lo mejor que has hecho en tu vida Con... Ouch Oh, eso estuvo cerca Estuvo cerca, venga otra, otra, otra Otra, otra A ver Ya ves que ya me iba a devolver el control Pero... Estuvo cerca, estuvo cerca Entonces necesito que... Que se enfoque y que... Ah, es que perdió porque tenía el... El... El skin equivocado Ahí está Ahora sí Venga Venga... Ay Yo digo que ya con ese lo derrota ¡Oh! Le dio un beso al Boomerang, yo digo ¡Oh! No bueno ¡Ah! Le rompió el escudo Ha sido más cargado Ha sido más cargado Y no le... Bajó tanto, eh Yo pensé que le iba a bajar mucho más Estaba a su merced No funciona Ahí está Ahí está Ahora sí Venga Ah A ver Ahora sí Voy yo Voy yo Voy yo, voy yo, voy yo A mí me gusta el normalito El normalito El de Breath of the Wild Está muy bonito ese juego Pero... Evidentemente... No nos está funcionando ningún... Traje... ¡Ah! Qué bárbaro Voilà Debería de pagar ese... Venga, ahi esta. Vete para allá. Ah, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estuvo cerca, también. Pero no entiendo, como no, como no, no podemos, pero bueno. Vamos a ver, estaba yo cerca con Ryo. A ver, vamos a ver con Ryo. Tres, dos, uno, ya. No, bueno. Tres, dos, uno, ya. Ah. Ah, otra vez. No, bueno, caí dos veces en su counter. Odio los counter. Vamos a intentarlo por una hora de transmisión, a ver si lo logramos. Llevamos 43 minutos, no lo hemos logrado, pero... Veamos si... ¿Quién más? ¿Quién más estaba yo haciendo con...? Ah, bueno, con Falco también, no me fue tan mal. Con el skin adecuado, vamos a ver. La ventaja que tiene Falco es que también es rápido. Uno, ya. Le 21. El sincaste. Ah, no puede ser. ¿Por qué se cubre? Eso es trampa. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! Venga, venga, venga ¡Ah! 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 ¡No puedes estar demasiado lejos! ¡No, no, no, no! ¡Muy mal, muy mal! Ahí está, toma eso ¡Órale! ¡Ah! ¡Defense! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí está Listo Ya, sí, sí están viendo pasar gente en la parte de atrás de mí es porque este... me están invadiendo No, no es cierto A ver ¡Ah, no! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Muy bien, pero sí Ahí está Sephiroth, venga, venga Ah, no puede ser porque me hace counter de eso No 46 minutos Tenemos 14 minutos para lograrlo Si no, tendremos que Tendremos que dejarlo como Vacante Ah, me fallo ahí Ahí está Eso se los puede volver bien fácil Ah, no Lo esquivó No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Bueno, pero me gusta que este personaje le devuelva sus cosas Estamos en 48 minutos Estamos en 48 minutos Uno, ya No 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 Ahhhh Déjame paz Venga, lánzame tus cosas esas, esas no, esas no Que frustrante A ver Con Steve Nunca he jugado con él, es la primera vez que juego con él Acabo de comprar el paquete Ahhhh Ya se me olvidó lo que decía Sakura ahí de la cosita esa Ok, no, creo que no Ahhhh No, bueno Madrina que le dieron No, creo que tengo que practicar más con este, pero no, otro, otro Min Min debería de ser como de largo alcance, no? Todo sería muy simpático que en este momento Con este personaje que tampoco lo he usado nunca No, no, no Y según No o no ouch no pues no no pues no ya estamos a 51 minutos estamos a 9 minutos de veamos por aquí debe haber alguno que si me permita a ver Ike, este compadre pega duro égate para allá ok no voy tan mal bye ya me están despidiendo de mí por acá no no puede ser no puede ser no puede ser no 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 ya me van a quitar todos los si no manches también que iba sufro estuve cerca estuve cerca esos cinco me esas cinco bolitas me me sacaron de balance venga no puede ser Ah, no se me había ocurrido que con esas bolitas también puedo counterear. A ver, a ver, últimos 5 minutos, últimos 5 minutos, hasta para allá, órale. Ah, no, ya no sé si esta. Pero bueno. Ahí está. Ah, el timing me falló un poquito Venga, venga, venga No, bueno, ya Cuatro minutos más Cuatro minutos más Vamos a ver qué tal nos va con ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está Klaus? Klaus, Klaus Debería de ser Ay, no encuentro Klaus ¿Dónde está Klaus? ¿Qué? ¿Hasta acá? Ah, sí, ya lo vi Deberían de ponerlos por orden alfabético Vuelve para allá Ah, es para el otro lado No, ya no llegué Era para el otro lado No vi que estaba para Que estaba volteando al revés A ver Yo creo que ya a partir de aquí Son los últimos dos intentos Porque estamos sobre los Cinco cincuenta y siete y medio No puede ser Ok, ¿dónde está sobre eso? A ver Ajá Venga, ah Ajá Vete para allá No 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 Estoy sobre los cincuenta y ocho Creo que todavía alcanzó otra Otras dos A estas alturas Vamos a ver Vamos a ver Pum Bueno, va La última Ahora sí la última Pero Ahora hagámoslo con Pues con el que siento Que estuve más cerca Con Falco Ya Con esto me despido Venga Todo para que la última La consiga, ¿no? ¿Por qué? No, ni cerca voy a estar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya se trabó Vete para allá Oh, demonios Oh, demonios ah 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 pues ah ah bueno no lo logramos lo vamos a lograr en algún momento yo creo que voy a hacer una segunda transmisión de esto intentándolo voy a practicar, nos hace falta practicar, pero si este, por tiempo nos tenemos que ir, pero este, vamos a seguirlo intentando, vamos a seguirlo intentando ahora no me despido como siempre, pero si voy a estar, voy a estar aquí voy a estar aquí entrenando, no con este no con este ya con con la parte normal con la parte de este cosa más con con todo lo demás que tiene Smash para intentarlo nuevo entonces pues nada aquí me despido está está complicado voy a ver también otros youtubers a ver cómo les va y bueno pues no me queda más que eh invitarlos a que sigan este aquí está mi eh usuario de twitter es arrobasongodaniel por supuesto también váyanse a youtube.com diagonal songomag que es donde estamos eh poniendo este video no lo estamos haciendo en vivo lo estamos haciendo grabado pero este también eh nuestra comunidad en facebook también eh se escribe igual nada más que es facebook.com diagonal songomag y bueno vamos a seguir este practicando y también voy a sacar Omar para para sacar el foie entonces nos vemos en nuestro próximo video próximo video